¿Has escuchado alguna vez lo que es el PEM? Nunca. Pues esto podría hacerte útil en caso de que quieras evaluar un nódulo en tus senos que sea mayor de 3 centímetros. ¿Qué es el PEM o mamografía por emisión de positrones? El paciente básicamente tiene que llegar para hacer este examen en un ayuno no menor de 6 horas. Debe tener unos niveles de glicemia adecuados para poder inyectar el análogo de la glucosa. Y luego de haberle inyectado el material previa a valoración de los niveles de glicemia, el paciente tiene que estar entre 60 y 90 minutos en descanso para luego hacer la mamografía por emisión de positrones. Bueno, el procedimiento del examen es que luego de una vez inyectado el material radioactivo, la paciente se le hacen una serie de proyecciones muy similares a las que se hacen en mamografía. Vale decir que es exactamente igual, pero el equipo tiene una menor compresión de la que tiene un mamógrafo normal. Los resultados suelen entregarse en 3 días hábiles después de realizarlos. La diferencia de este estudio con los demás consiste en que este nos da información metabólica de la célula, mientras que por ejemplo la mamografía nos suele dar una información anatómica de la mama. La recomendación final sería que toda mujer debe hacerse una evaluación periódica de la mama, ya sea por mamografía y si su resultado es dudoso debe hacerse un PEM. El PEM no tiene las limitaciones de un estudio convencional, así que tómalo como opción. Pregúntale a tu médico, porque ya sabes, lo importante es saberlo. ¡Gracias!